Mi Paz ha quebrado todas mis cadenas Él es mi Paz, Él es mi Paz He hecho toda mi ansiedad sobre Él Que Él cuidará de mí En el pecado no le toca otra cosa Si es varón quemase los testículos en el infierno Y si es mujer quemase el pan en el infierno Bendice Dios Santiago, Zúñiga, Cruz Es que van escondiendo la verdad Ni tampoco andan orillados hablando la verdad Así como dice Isaías capítulo 5 verso 20 A lo blanco, blanco y a lo negro, negro Que si usted es de Dios me va a entender Y si usted no es de Dios es porque es el diablo Y no me va a entender Bendito es Dios Pero Cristo dijo Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen Mi alma Alaba Y qué bueno que Yolanda Ha tomado a bien en este día Sábado con fecha 2 de febrero Del año 2019 Ha tomado a bien a bajar a las aguas Para cumplir Este mandato que Cristo Nos ha ordenado Y hacer Y hacer discípulos Vamos a cantar Este cántico Soy baptizado Como manda Mi amado Salvador del mundo Bendito es Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Soy baptizado El niño también No El niño también El niño también Manda El salvador del mundo Gloria a Dios Gloria a Dios Si se oye Si se oye Nada más que tiene que esperar Gloria a Dios Gloria a Dios Bendito es Dios Mi alma Alaba Gloria a Dios 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 Mi alma Alaba El salvador Esto tiene que estar Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso el niño Tiene que orar El niño cuando oye La palabra de Dios Está por los oídos Y eso es un indicio Gloria a Jesús Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Bendito Jesús Gloria a Dios 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 Aleluya Aquí abajo Aprete ahí Aprete ahí Gloria a Dios Ahí estamos Ahí es Gloria a Dios Aleluya Poderoso el Señor Mi alma Alaba Soy bautizado Como man El salvador Que grande gozo Siento en mi corazón Y a mi maldad El asborro Mi salvador Quiero llegar Puro y limpio A su mansión Seguiré A mi Jesús Pues para mí Lo del mundo Se acabó Y ayudado De su luz Proseguir en sus caminos Quiero yo A Dios mundo Que hasta ayer Estuve en ti Donde el pecado Destruía mi vivir Yo siento gozo Desde que me bauticé Desde que me bauticé Fue volver a pecar Mejor morir Seguiré A mi Jesús Pues para mí Lo del mundo Se acabó Y ayudado De su luz Proseguiré Quiero yo Lo que hasta ayer Estuve en ti Donde el pecado Destruía mi vivir Yo siento gozo Desde que me bauticé Y de volver a pecar Mejor morir Seguiré A mi Jesús Pues para mí Lo del mundo Se acabó De su luz Proseguir en sus caminos Quiero yo Gloria a Dios Es una bendición Amados hermanos La palabra de nuestro Dios Dice de que A donde Dios llega Todo lo transforma Se va la tristeza Y llega la alegría Y esto es lo que el mundo No va a entender Porque el hombre Y la mujer De Dios Para glorificar Es decir Ese nombre Que es sobre todo Nombre Ese nombre Sin igual Ese nombre Tan poderoso Amados amigos Yo sé de que Hay personas Y así se les extiende También Verdad La invitación A ustedes Que si ustedes Quieren formar Parte del ejército De Cristo En esta mañana El Espíritu Santo Anda buscando Soldados Anda buscando Reclutas Reclutas Que estén dispuestos A entregar su corazón Y su mente A este poderoso evangelio Porque crea O no El día se acerca Quizás para ustedes Se están acercando Por extrañeza De que alguien Por primera vez Quizás viene A utilizar las aguas De este río Que imagínense El nombre que lleva Santuario 2 Santuario 2 Santuario 2 Este lugar Es conocido Como el Santuario 2 Y este lugar Se puede convertir Oiga bien Así Así como lo oye Aquí podemos levantar Aquí estamos levantando Un altar Para exaltar Al que todo lo puede Aquí estamos levantando Un altar Esta mañana Para todo aquel Que quiera Tomar a bien Rendirse ¿Verdad? Hacer cerreo Del Espíritu Santo Puede venir A este lugar Si usted No es bautizado Y quiere pasar Por las aguas De este lugar Puede abocarse Acá donde nos encontramos En este lugar Porque hay veces Amados hermanos La religión En vez de ayudarnos A caminar Lo que hacen Es ponernos Requisitos Y ponernos Tropiezo Y por eso Mucha gente No da el paso De obediencia El cual Simple y sencillamente Usted tiene que conocer Que si usted Ha rendido Su vida A Jesucristo Si usted Ya recibió El perdón De Jesús ¿Por qué Nosotros Le vamos a impedir Que tome En esta mañana El sagrado Mandamiento De bautizarse Todo aquel Que quiera Puede venir Así como Predicaba Juan En el río Jordán Todo aquel Que quiera Todo el que quiera Puede venir Puede venir Y aquí se le va A bautizar Aleluya Vamos a A proceder A ese ritual Del bautismo Va a ser Bautizada Por el apóstol Santiago Zóniga Cruz Quien está Dando testimonio De que Dios Es Dios en Honduras Dios en El Salvador Dios en Estados Unidos Y Dios Aquí en Guatemala Acá en Monja Blanca Es el mismo Dios Que se mueve En todo el universo Bendito es el Señor Soy bautizado Como man del Salvador Que grande gozo Siento en mi corazón Que a mis maldades La borró mi Salvador Quiero llegar Puro y limpiar Su mansión Seguiré A mi Jesús Pues para mí Lo del mundo Se acabó Y ayudado De su luz Proseguiré En sus caminos Quiero yo A Dios mundo Que hasta hoy Estuve en ti Donde el pecado Se enseñoreaba De mi vivir Yo siento gozo Por eso Me bauticé Aleluya A pecarme Por morir Seguiré A mi Jesús Pues para mí Lo del mundo Se acabó Procedamos Amados hermanos A bautizar A mi hermana Yolanda Gloria al Señor Bendito Jesús Sumergiéndola En las aguas Yolanda El privilegio Que Dios me da De traerte A las aguas Bautismales Esperando Esperando que este Maldamiento Yolanda Lo cumplas Hasta que venga Mi maestro Hasta que tu cuerpo Sea sepultado Hasta que tu cuerpo Sea enterrado Para que tu alma La reciba El rey Allá en las manos Eres mi paz Con la autoridad Que Dios me ha dado He venido a Guatemala He venido a este país Él es mi paz Ha quebrado Todas mis cadenas Tu vergas hermana En ese río Él es mi paz Él es mi paz He hecho toda mi ansiedad Sobre Él Que Él cuidará De mí Él es mi paz Él es mi paz He hecho toda mi ansiedad Sobre Él Que Él cuidará De mí Sumérjase en las aguas Hermana Que se fundan Esas lágrimas Con ese agua Que está corriendo Sumérjase Sumérjase En el nombre de Jesús Aleluya Poderoso Espíritu Santo Gracias te damos Esta mañana Señor Gracias te damos Porque no necesitamos Cuatro paredes Papito lindo Para hacer tu obra Para hacer tu voluntad Sabemos que tú eres Un Dios Todo poderoso Un Dios Que va Y visita A los seres humanos Ahí en tu necesidad A donde se encuentre Papito lindo Quizás en sus jacales Ahí donde se encuentran En sus cosas Señor A donde se encuentra Padre Santo La necesidad De aquellos que están Escuchando esta mañana Quiero decirles Que ustedes También pueden Pueden escapar De la ira venidera Ese momento Ese momento Está pronto A suceder Ese momento No lo estemos tomando Por tardanza Como muchos Creemos De que Dios No viene Porque es tarde No amados hermanos Es la misericordia Dios quiere Que ahora Ahora Hoy es día De salvación Hoy es día De juicio Hoy es día Hoy es día De salvación Para todo aquel Que se arrepiente Y entrega su vida Al soberano Y solo soberano Rey de reyes Y señor de señores Imagínense En esta aldea Que son pocos Pero yo sé Que también Es noticia Yo veo Llegar gente No sé Si puede hacer Un paneo Hermana Mire Las personas A los alrededores Gloria a Jesús El maestro